La venda de ropa usada en el país va cada vez en aumento y es la manera que tienen muchas familias para obtener los ingresos necesarios para sus gastos básicos. Este es el caso de Doña Olimpia Núñez, una mujer emprendedora que empezó hace más de 40 años con este negocio y actualmente tiene tres locales y genera empleos para varias familias. Pongo mi ropa usada, ¿me entiendes? Para sobrevivir de algo pues, porque todos mis hijos están sin trabajo, entonces los otros negocios que yo tengo pues ahí mis hijos están trabajando para poder sobrevivir. ¿Qué estoy vendiendo aquí yo? La ropa médica de los hospitales para los profesionales, para los estudiantes. Yo lo estoy dando a 180, el pantalón y camisa de doctor, donde vale 37 dólares nuevos. Estoy vendiendo camisetas seminuevas a 50 córdobas, estoy vendiendo heredones que van entre 350 a 400 dependiendo del tamaño. Tenemos matrimonial, tenemos unipersonal, queen y king. Tenemos productos de la necesidad básica para lo que el pueblo necesita, como la almohada, la toalla, la heredón, la cubre colchón, sábana, equipos médicos, camisetas, brasieres que tenemos ahí de corpiño. Esta comerciante del mercado Israel Levites ofrece gran variedad de productos para las familias a costos módicos y con atención de primera calidad. Con cámara de Kevin Guerrero, TV Noticias, Sinaí Espinosa.